Con las acciones preventivas que videopatrulleros del C5I de Hidalgo llevan a cabo para dar frente a la delincuencia, un hombre presuntamente relacionado con el robo de autopartes fue asegurado en el municipio de Apan. Fue en la calle Guillermo Prieto donde mediante monitoreo estratégico de las cámaras de la estrategia Hidalgo Seguro fue captado el momento en el que el individuo se acercó a un vehículo estacionado, abrió el cofre y sustrajo un objeto que durante el seguimiento se pudo conocer que se trataba del acumulador. El hombre se dirigió a un lote baldío donde, entre la hierba, escondió la batería y comenzó a caminar. De manera simultánea, elementos de seguridad pública recibieron el alertamiento por parte del C5I Hidalgo, quienes arribaron al lugar e intervinieron al hombre. Quedando a disposición de la autoridad competente. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad. Es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo. Crece contigo.